Presentando Canal UNE Definitivamente Colombia se ha caracterizado por ser uno de los países con los mejores festivales electrónicos y resulta que a partir de este próximo año, exactamente el próximo 8 y 9 de enero se empezará a realizar en el Lago Calima un festival llamado El Ultra Leica y les quiero recomendar uno de los artistas que va a ser parte de este festival a propósito, ha sido uno de los artistas que ha empezado a sonar fuertemente porque la irreverencia y lo particular de la presentación de ellos ahí estamos viendo tu Facebook, también les recomiendo la página de estos señores para que ustedes entren, la visiten y aprendan pues un poco de lo que se viene manejando hoy en día de la Onda DJ, estos dos personajes son de Amsterdam sabemos que Amsterdam es uno de los países o de las ciudades que más fuerza ha cogido con la música electrónica y ha realizado uno de los festivales más importantes les quiero recomendar, veamos un pitico del video de este dúo que a propósito es bien bacano y hizo una bien buena fiesta ahí está el resultado del Ultra Leica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está recomendadísimo para ustedes unos muy buenos artistas, tienen buena música, buena rumbita para que vayan y visiten y aprendan ¡Suscríbete al canal!